SUA 2019, ayuda a proteger a más de 11 millones de bolivianos. Presenta La noticia del momento. Obras tardes, a continuación le presentamos un adelanto de los temas que usted verá hoy en Telepaís Meridiano. Hoy en Telepaís. Investigan presunta negligencia. Un bebé recién nacido falleció con graves quemaduras en el hospital de Warnays, donde improvisaron una incubadora y le pusieron una estufa cerca. Abogado trasladado a Chonchocoro. Yasmán Itorrico, acusado de agresiones y torturas en Cochabamba, guardará detención en el penal de máxima seguridad. Levantaron el bloqueo. Los avicultores cortaron por tres horas la intransitabilidad en la ruta a los valles, a la altura de Santa Marta. Exigen atención del gobierno por los bajos precios. Piden aplicar la Carta Democrática. Los cívicos y políticos opositores que participaron en el encuentro por la democracia ayer, exigen también la inhabilitación del binomio oficialista. Robo en una tienda de la avenida Moscú. Cámaras de seguridad captaron a una joven que sustrajo dos cajas que contenía el dinero de la venta del día. Calculan que se llevó dos mil bolivianos. Duelo nacional en Colombia. El presidente Iván Duque decretó tres días de luto por la muerte de 21 personas en el ataque a una escuela de policía en Bogotá. A las 12 horas con 45 minutos, Lega Telepaís Meridiano. Quédese con nosotros. SUA 2019. Ayuda a proteger a más de 11 millones de bolivianos. Presentó... La noticia del momento.